¿Cuál es la denuncia que usted quiere hacer? La denuncia es la falta de interés que ha puesto el Departamento de Delitos Sexuales en Caguas, que me han hecho la vida imposible durante los pasados tres años, la dejadez, la falta de empeño en desarrollar el proceso que yo tanto he esperado como cerrar una etapa de mi vida. Yo quiero cerrar esa etapa ya de mi vida, que todavía estoy en eso, todavía estoy en tratamiento psicológico porque no lo he podido superar. ¿Qué fue lo que pasó ahí? El 19 de noviembre, pues una hermana mía me invitó a su casa a ver otra amiga en común que había llegado de Estados Unidos. Entonces, pues allí llevé yo, llegué yo con una de mis nietas a llegar allí, y quise cocinar un plátano y la nena me ayudó. La nena me se quemó un poquito en el bordecito aquí de la mano. Y el esposo de mi hermana dijo, no te preocupes que yo tengo antibiótico, yo le pongo y se la llevó al baño. Pues según los relatos de la niña, él le bajó el panticito hasta aquí, se puso cremita en este dedo, porque ella señala, le dice, y ella te dice el dedo, y le pasó la lengua, y le quiso. Suerte que, yo me imagino que la suerte la protegió, porque yo siempre la mantenía cuidándole, de que nadie podía tocarla. Yo la protegía tanto, que yo decía, mira, no te puedes tocar en tus partes, en tus partes nadie, nadie, es solo mamá cuando te baña. Y ella, pues parece que eso se le quedó. Entonces ella se vino calladita, calladita, no me dijo nada, sino mamá, vámonos, mamá, vámonos. Y cuando llegamos a la casa, fue que ella me dijo, mamá, tú sabes qué. Esas mismas fueron las palabras, tú sabes qué. ¿Qué pasó, mami? Que fulano, pues me tocó mis partes. Dijiendo que me le den las terapias a alguien, que se acerque a darme las terapias a la niña, que vean por el bienestar de la niña, que ya lo más importante en este momento es que alguien se ofrezca a darle las terapias a mi hija. Que no me la dejen así, ¿sabes? Porque el proceso es muy costoso. Y ahora con estos despidos y todo, pues, no sé a dónde dirigirme, estoy con las manos cruzadas, no sé a dónde, qué hacer. Con alguien especializado le puede explicar a ella que eso no estuvo bien, que eso no se puede hacer. Gracias. 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 Gracias.